Más quiero que vean la cara de Joselito, es la cara de mi nieto, Nicolás. Ahorita lo van a ver, cantando a caballo y bien neve. Mori, 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 come over here. Come over here boy. Hey boy, how you doing boy? Hey, 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 hey! Right here, right here! Let me see your face! Ah, 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 ah! Ahí está! Este es el perrito de Maribel. Ah, 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 ah! Esto es bonito, mira. El voz, la voz de oro. El niño de la voz de oro. Joselito. Échale, Nicolás! Maribel, Maribel. dale, cántale, cántale se lo recomiendo, mirenla esta es una bonita película bonita, bonita se llama el caballo blanco ahí está el pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando pasmiento por la fuerza para guardar su rebaño con su platín va llevando una a una a sus ovejas que me estoy echando un bolis el sol se está ocultando por la fuerza ¿qué tal peladito? se aventó se aventó el sol se está ocultando por la fuerza